Buenos días Con el objeto de saludar a todos los padres Los que tenemos la suerte de ser padres Y también la suerte de ser maestros Que es otra forma de ser padre En este día Queremos llamar a una reflexión Acerca de nuestra labor Como padres, como maestros Como padres de carne, de cuerpo Y como padres también de espíritu El maestro Sócrates para muchos es considerado El padre de la filosofía occidental Especialmente de la Grecia clásica Cierto es que antes de él hubo otros filósofos Históricamente hablando Por eso inclusive se habla del periodo presocrático Pero Sócrates representa en sí Y para sí, para su época Y para todas las épocas Una figura señera Un símbolo de lo que en muchas formas Se puede y se debe ser padre Como padre de carne y sangre Sócrates, sabemos muy bien Contrajo nupcias con una mujer Joven, mucho más joven que él Y tuvo de hecho tres hijos con ella La chica se llamaba Antipa Y con ella Sócrates tuvo tres hijos Muchos historiadores Han criticado un poco al Sócrates padre Padre de cuerpo Padre de sangre Porque dicen que Sócrates tal vez por su moral socrática Tal vez por su afán de enseñar Y dar el conocimiento y el saber Y ayudar a los jóvenes Especialmente atenienses A encontrar la verdad No se preocupó tanto de su familia como tal La historia nos habla ciertamente De que Sócrates tenía un poco descuidada a su familia Porque él era en definitiva un maestro Pero en la época en que ser maestro No representaba en sí una profesión Y como no representaba una profesión No era pues una manera de ganarse la vida No como es de hace mucho tiempo atrás No como es ahora Inclusive el hecho de cobrar por las clases En la época del Atenas de Sócrates Era inclusive mal visto A tal punto de que aquellos maestros Que empezaron a hacerlo Los famosos sofistas Fueron criticados Inclusive por el mismo Sócrates Esto le da un poco de relativismo Al hecho histórico, social y cultural De cómo hay cosas que En una época o en un lugar En una determinada cultura o sociedad Algo es bueno Es correcto Está bien Es moral Y en otra época Y en otra época bajo otros principios Bajo otros conceptos morales Puede ser incorrecto Mal visto Inapropiado Etcétera ¿Por qué ocurrió esto? Porque Sócrates consideraba Consideraba que la sabiduría Que la sabiduría Que el conocimiento Debía dárselo en forma libre En forma voluntaria Sin cobrar nada a cambio Sin embargo Cuando tú tienes una familia Debes procurar encontrar la forma O la manera De mantenerla En la historia En la historia de la vida Y sabiendo lo orgulloso Que era el maestro Y que no iba a aceptar Que le dieran nada Dejaban caer Dicen los historiadores Unas monedas Para que cuando Antipa su esposa Hiciera la limpieza Las encontrara Y de esa manera Dijera Ve Si ha tenido plata Este hombre ¿No? Y si Lo que pasa es que Es descuidado Estas historias Nos relatan La vida de un hombre Que Al igual que todos Estos hombres Que se dedicaron A la filosofía La mayoría de ellos Hombres Porque Obviamente La cultura En la que vivieron Era una cultura Donde a la mujer Se le daba muy poco espacio Para desarrollar Ese campo De hecho Hay algunas Pero son excepcionales Como en la época Del helenismo La famosa Hipatia de Alejandría Muy pocas excepciones Entonces Por eso me refiero A los hombres Que estos hombres Por morales Buenos Y justos Y sabios Y sabios En su medida Que hayan podido ser También tuvieron Sus errores También tuvieron Sus fallas Porque no eran Dioses Eran hombres Eran seres humanos Con errores Como todos nosotros Con problemas Como todos nosotros Así pues El Sócrates Histórico Del que nos habla Especialmente Platón Al cual muchos Historiadores También consideran Que quería Y admiraba Tanto A su maestro Que realmente Le hizo Una apología Y que conocemos Prácticamente Solo lo mejor Del maestro Sócrates En los escritos De su discípulo Platón Pero este maestro Sócrates Fue clave En un concepto Histórico Y filosófico El del Eudemonismo Que viene del griego Eudaimonia Que significa Felicidad Los griegos Distinguían muy bien Entre placer Y felicidad Y para ellos Obviamente No era lo mismo Ya que El hedoné Que era el placer De ahí viene El término hedonista Buscador del placer Para ellos Eran aquellos Que se caracterizaban Por darle a la vida Un sentido Simplemente sensualista Buscar Los placeres Del cuerpo Pero la felicidad Era otra cosa Y la felicidad Dice Sócrates Solo es alcanzable A través De la prudencia Y de la sabiduría Que da el conocimiento De ahí viene El concepto De que solo el hombre Sabio Es virtuoso Y si es sabio Y es virtuoso Es feliz Esa ecuación Que da como sinonimia A sabiduría Igual a virtud Igual a felicidad Es lo que se conoce En la filosofía socrática Con el nombre Del eudemonismo Socrático En ese sentido La ética socrática Es válida Para todos los hombres De todos los tiempos Especialmente Para la figura Señera del maestro Que inclusive Estuvo dispuesto A sacrificar a sacrificar A sacrificar su vida Con tal de no darles Un mal ejemplo A sus discípulos De lo que se debía hacer De cómo se debía vivir Y de que solo el hombre Que está preparado Para morir Sabe cómo vivir Y que la filosofía Y en eso compartía El concepto Con los antiguos estoicos Como Seneca Y otros más La sabiduría de la vida La sabiduría de la vida Consiste en estar preparado Siempre para morir Y ver a la muerte No como un peligro No como algo malo Sino como una parte importante Y necesaria de la vida Es necesario Que todo En algún momento Termine Para que comience otra vez De otra forma De otra manera En ese sentido La filosofía socrática Es una enseñanza Y su amor Por los discípulos Es también una Una doctrina Que nos acerca A la paternidad Todos sabemos Demasiado bien Que los maestros Y maestras Somos un poco A veces bastante Como padres y madres Para nuestros discípulos De hecho Esta labor A la que nos hemos consagrado Que es el magisterio Es una paternidad No de carne No de sangre Sino de espíritu Cuántas veces Nuestros discípulos Nuestros estudiantes En algún grado o nivel Nos han visto Como el padre O como la madre Que a veces No han podido tener O que hubieran querido Que se asemejen A nosotros De ahí La gran responsabilidad De ser un buen maestro Una buena maestra Porque al serlo Estamos emulando La acción Del verdadero Y del buen padre De la buena madre Y ya que la filosofía Engendró a todas Las demás ciencias Y sabemos muy bien Que por lo tanto Es la madre De todas las ciencias Entonces los maestros Que ejercemos Que ejercemos La función De tales Seamos también Pues los padres Los verdaderos Profundos Buenos Y verdaderos padres Que merecen Nuestros hijos Que merecen Nuestros nietos Que merecen Nuestros estudiantes Más inclusive Que con la palabra Con el ejemplo Con el ejemplo De una vida Consagrada Al bien Consagrada A lo correcto A lo justo En En esta Hermosa labor Que es el magisterio Que es la educación Me ubico Y ubico A todos Mis compañeros Colegas Varones En este caso Por conmemorarse El día del padre Como aquellos Filósofos Maestros Ejemplos Y modelos Que debemos ser Para nuestros hijos Para nuestros nietos Los que ya somos abuelos Para nuestros estudiantes Todos Y que en ese modelo Encontraremos Una vez más La razón Y el ser De nuestra existencia Feliz día A todos Música Música Gracias por ver el video.